Bueno, uno de los problemas que hemos visto en un museo y queremos destacar aquí es la presencia de un animal, no puede haber un perro aquí en un museo, aparte una de las normas que se expresa aquí es no hacer ruido, no llevar bebidas, alimentos o mascotas y casualmente esto no se puede, es una revisión que se hace a otros museos, obviamente tengo mucho más cuidado con los animales, uno por el ruido, otro por, que como toda mascota podría se atraviesa y comenzar a revisar y estropear algún elemento arqueológico aquí y en segundo lugar por los restos que pueda dejar como son este excremento o algún elemento que pueda alterar el ambiente aquí. Bueno dejamos constancia de ese elemento aquí en el museo de Changkai y esperamos pues que esto no se vuelva a repetir el esquema, miren el perro está extraviado y hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, le pedimos eso al municipio y a la vez a los que se encargan de este museo.